No, ¿está bien? Bien, ¿estás bien? Ah, ¿qué es lo que más te pareces? ¿Qué es lo que más te pareces? ¿Qué es lo que más te pareces? ¿A tu mamá? ¡Siento algo! Siempre digo, siempre digo, mami, mami, ¿dónde está esto? ¿Qué le está aquí? Mami, mami, ¿dónde está esto? Y después me dice, pregúntale a tu papá. ¡Mami! Dice, yo sé dónde sigue todo está. Ok. ¿Espagueti? ¿Espagueti? La caña. No, no. Los nubos. Nubos. Meatballs con espagueti. Chicken o'é. Y nos quedamos como dos horas allá buscando una camisa y por eso no me gusta. Ok. Sí. ¿Sí? Ajá. ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Puedo algo? Es que ella siempre me da una camisa y siempre cocina. ¿Para? ¿Qué ella me ama? Que siempre está ahí a mi lado y que nunca me ha dejado. Ella me cuida y me da comida. Ella me cuida y me da comida. El amor que ella me da siempre. Oh, my God. Ella siempre me cuida cuando me necesito. Que ella me ama y que ella es confidence, como ella es. Que ella me cuida y a mí y dice lo que yo. Mamá. Que yo le amo tanto. Y tanto, y tanto, y tanto. No, no, no. Amén. 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 Amén.